Hola, estamos en Pilar, en el lugar donde se va a construir el distrito sur. Se escribe ZUG. Este es un proyecto muy ambicioso, que se va a convertir en el nuevo eje urbano a la altura del kilómetro 46 de Panamá. Estamos en este primer edificio, que está por terminar, en este gran edificio que va a ser un mito en Pilar. Los números de ZUG hablan por sí solos. Son tres proyectos arquitectónicos que sumarán 40.000 metros cuadrados a construir sobre 5 hectáreas. También se van a construir 1.800 metros de calles y se van a plantar 130 árboles. Hoy estamos lanzando ZUG Central, el proyecto más importante de los tres que conforman este distrito. El Master Plan incluye un cuidado diseño paisatístico que va a recuperar la vegetación autóctona y se va a desarrollar a través de un parque central de 400 metros cuadrados lineales con el Arroyo Burguenio como límite natural. Uno de los conceptos que marcan este proyecto es el de peatonalidad y por eso sus 320 cocheras serán subterráneas y cubiertas, con acceso directo a cada propiedad, además de 100 semicubiertas y 120 de cortesía. ZUG Central contará con 8.000 metros cuadrados de parque central, 5 piletas, un espacio de co-working, gimnasio, zoom y un bar. Se van a construir 54 casas y 208 departamentos. Te invitamos a consultarnos y a conocer este super proyecto que se llama Distrito Sur.